Vamos a hablar en esta ocasión de trabajo no registrado. Ese es el tema que hemos elegido para sacarnos todas las dudas y que ustedes también puedan consultar del otro lado. Exacto, Clary. Como vos dijiste, vamos a hablar del trabajo no registrado, también conocido como el trabajo en negro, que es aquel en el cual el trabajador no se encuentra inscripto en los libros del empleador o bien en la FIP, no recibe el bono de sueldo, no cuenta con los beneficios como lo tiene un trabajador en blanco registrado, que son los beneficios que tiene el seguro de desempleo, la cobertura por riesgos de trabajo, aportes jubilatorios, vacaciones, son todos beneficios que tiene un trabajador registrado a diferencia de un trabajador en negro o conocido también como trabajo no registrado. También es importante diferenciar o tener en cuenta que el trabajador en negro no es solamente el que no está inscripto o el que no recibe el bono de sueldo, para mayor claridad, sino también es aquella persona que está consignada o que le figura una fecha de ingreso diferente, posterior. Por ejemplo, si vos entraste a trabajar en noviembre del 2017, pero tu bono de sueldo figura noviembre del 2020. Tuviste tres años que estuviste en negro. Entonces, ahí también se establece que hay una relación en negro. O cuando percibís un sueldo menor al que te correspondería, según el convenio, o te pagan una parte en negro. Te ponen un bono de sueldo con menor plata y una parte la recibís que no está registrada o que no figura. Encuadrando así las figuras, cuando hablamos de trabajo no registrado, tenemos entonces estas tres posturas. Primero dijimos que no estás registrado, no tenés bono de sueldo, nada. Segundo, cuando estás parcialmente registrado, ya sea con una fecha de ingreso posterior o diferente a la real, o un bono de sueldo diferente al que en real tendrías que percibir. Perfecto. Entonces, ¿cómo tiene que actuar acá el trabajador? Esto lo aconsejamos mucho los abogados, en este tema de intimaciones o de telegramas que hay que mandar, siempre con el asesoramiento y patrocinio de un abogado, porque es muy importante la redacción de los telegramas. No sé si se podrá ver un poco en placa. Sí, tenemos ahí una placa para compartir un entro de telegramas. Los telegramas son muy importantes, estas son las intimaciones. ¿En qué caso, por ejemplo, tengo que mandar un telegrama? El telegrama siempre es una comunicación que le vas a hacer a tu empleador para dejar algo asentado. En este caso, como estamos hablando acá, es el trabajo en negro. Lo que se va a intimar en este caso, se manda el primer telegrama, que lo manda el trabajador al empleador, donde el telegrama tiene que decir la categoría que hace, desde cuándo empezó a trabajar, la fecha exacta, las horas reales que cumple, qué días a la semana cumple horario, si de lunes a viernes, de lunes a sábado, en qué convenio colectivo queda encuadrado, si es un empleo de comercio, si es un empleo de la metalúrgica, de un taller. Bien tiene que identificar todo eso. Y poniéndole en el telegrama la pretensión que quiere, que en este caso sería que me registre, o que consigne mi real fecha de ingreso, o que consigne mi salario que en real me corresponde. Todo eso se hace por telegrama. Es muy importante determinar esto para el trabajador, ante todo, que estos telegramas son gratuitos, no es como una carta de documento. Estos telegramas se mandan en el correo argentino, son gratuitos, aconsejamos, reitero muchas veces al trabajador, que vayan asesorados y patrocinados por un abogado. Porque esta es la parte más importante de las intimaciones. La intimación es donde va a fijar el alitis, es decir, el futuro juicio lo fijan los telegramas. Marian, ¿hay alguna suerte de periodo ventana que esté permitido trabajar en negro? Sabemos que no está bien contratar o tener personas en negro, pero ¿un periodo prudencial que vos digas más allá del periodo de prueba? No, Lucas. Lo que se confunde mucho, muchas veces, es el tema, no, si estoy en periodo de prueba, no hace falta registrar. No, si estás en periodo de prueba, la ley te exige registrar, que dura tres meses el periodo de prueba. Si vos te dicen que estás trabajando en un periodo de prueba, y no estás registrado, la ley entiende de que no estás en periodo de prueba, sino que sos un empleado en negro, y que no estás en periodo de prueba, sino que estás efectivizado en el trabajo. Volvamos a esto de los telegramas, que está en la comunicación epistolar. Entonces, cuando el trabajador manda ese telegrama, lo intima al empleador a que lo registre en un plazo de 30 días. Son 30 días que deben cumplirse. Acá el empleador, cuando recibe este telegrama, tiene tres opciones. Una de las opciones es responder ese telegrama, que es lo que comúnmente pasa por medio de una carta de documento, que esa no es gratuita, esa es una carta de documento, donde le envía y le responde primero que rechaza por improcedente, por falaz, que no lo conoce al empleado, desconociendo todo. Es como típico ese paso de rechazo. Es típico. Sí, es una formalidad. La segunda opción es que el empleador guarde silencio, no responda. Es muy importante acá a los empleadores que con una voz siempre respondan los telegramas ley. O la tercera opción es que el empleador proceda a regularizar y a registrar esa relación laboral. Que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y se le da un plazo de 30 días. Es decir, que el empleador puede empezar a realizar los trámites para inscribirlo al otro día que le llega el telegrama o en el día 29 del emplazamiento. Ahí está cumpliendo con la ley. Bien. ¿Y cómo sigue esto, por ejemplo, si nos vamos a las otras dos alternativas? Porque si hablamos del ideal, buenísimo, se pusieron de acuerdo. Espectacular. ¿Pero qué pasa si por un lado esta opción que nos decías desconoce al empleado? Se hace el otro. O no responde. O no responde. ¿Cómo debe avanzar un trabajador en ese caso que quiere tener un trabajo en blanco? Ahí a los 30 días de vencido el emplazamiento que se le dio el empleador, el trabajador tiene que mandar otro telegrama. No sé si podemos pasar la otra placa. Hay otra plaquita. Bien. En donde en el segundo telegrama, es decir, que ante su silencio o ante su negativa por la carta documento que recibí, me considero injuriado y por ende me considero despedido. Es decir, como no me inscribiste, no cumpliste con el emplazamiento que yo te di, me considero despedido. Ok. Entonces, procede a abonarme la indemnización que me corresponde. Ok. En el plazo de 48 horas. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, se le vuelve a mandar el segundo telegrama. Y ahí va a quedar involucrado las indemnizaciones, propiamente dicho, de antigüedad, integración del mes de despido, todas las bases, más las multas por el trabajo en negro. Se aplica una multa que incrementa estas indemnizaciones. Hay multas. Bien. Frente a esta segunda comunicación epistolar, en Mendoza, si no abona el empleador dentro del término dado de los 48 horas, ahí se empieza una etapa de negociación que es obligatoria en Mendoza, que se llaman OCLO, que son oficinas de conciliación laboral obligatoria, previo ir al juicio. ¿Cuál es la idea de esto? Más que nada, es evitar la judicialización de todos los casos. La verdad que han tenido mucha efectividad, han sido muy eficientes, son muy rápidas, terminan todos muy satisfechos. Es una audiencia de conciliación que le realiza el empleado con su abogado, patrocinio letrado obligatorio, y el empleador que puede ir su apoderado. Bien. El abogado apoderado. En presencia del mediador. Antes de la pandemia estaban buenas porque se hacían en la oficina de un mediador, que es un abogado, que tiene ciertas características de la oficina, se sientan las partes, ahí comienzan, digamos, a ver las liquidaciones que tiene cada uno. Mirá, a mí la liquidación me da esto, no, eran menos horas de trabajo, eran más, si existía, no existía, y tratan de llegar a un arreglo rescindiendo por ahí un poco las pretensiones o los números que tienen en la cabeza. Cuando decimos el arreglo es la indemnización a pagar. Bien, perfecto. Eso es lo que se trata de hacer. Ahora se hacen virtuales, por ejemplo, entonces tienen también mayor efectividad, porque son hasta más rápidas, las puedes hacer desde tu casa, y tratamos de llegar a un arreglo entre el empleado y el empleador. Perfecto. Si hay acuerdo, si llegamos a un acuerdo, se labra un acta en donde se establece la forma de pago, la modalidad de pago, si se puede establecer cuotas también, hoy en día con los procesos inflacionarios está muy permitido el tema de las cuotas, y el empleador, en estas audiencias, si se llega a un acuerdo, asume los gastos de, a tener en cuenta, honorarios del mediador, todo lo que son tasas e impuestos para la homologación, porque ese acta se tiene que homologar, seguro. Entonces, todos esos impuestos los paga el empleador. Bien. Los honorarios del abogado del empleado. También lo paga el empleador. También lo paga el empleador. Y la indemnización, la forma que se haya pactado. Bien, perfecto. Sabés que, Marian, llegan algunas consultas a través de WhatsApp, y está buenísimo que suceda esto, porque este espacio está pensado para ustedes, para que puedan sacarse dudas. Por allí dice, un buen día, hermoso programa. Mi consulta para el señor abogado. A mi hijo lo despidieron con tres años de trabajo en una empresa tercerizada. Ya pusimos abogado y no pasa nada. No hay dónde notificar, porque la empresa cambia de nombre cada dos por tres. ¿Qué se hace? Bueno, empleado vitivinícola. Claro, en ese caso hay que ver bien el tema puntual, digamos, porque es que cambia de empresa. Lo que sí le puedo decir a la señora, que en este caso, al haber interferido dos empresas, porque tenemos una tercerizada y la empresa donde realmente presta servicios, ambos empleadores son solidarios para la ley. Es decir, que responden los dos. La empresa donde prestó servicios y la empresa tercerizada. Generalmente pasa mucho en las empresas de limpieza, que prestan servicios, por decirte, en un mall o en un supermercado, ahí responden los dos. La empresa tercerizada es donde efectivamente presta tareas. Bien, perfecto. Y en este caso, cuando no hay por dónde encontrar ya a las personas con las que tenemos que dar, ¿a dónde se recurre? ¿Al ministerio de trabajo? ¿Dónde se hace el reclamo? No, ahí hay que seguir buscando el domicilio, porque primero va todo antes de ir a la justicia, donde podemos declarar una persona de ignorado domicilio. Lo que hay que notificar siempre es donde el empleado prestaba las tareas. Bien, un domicilio real. El domicilio real, no para los términos legales, sino se le dice el domicilio laboral, en este caso, donde prestaba tareas. Por ejemplo, esto sabemos que es todas las situaciones vinculadas a la empresa o a quien brinda la oportunidad laboral. Pero el empleado, ¿tiene algún tipo de multa o algo por permitirse trabajar en negro cierta cantidad de tiempo o no? No, no, siempre la multa o la pena recae sobre el empleado. Siempre recae sobre el empleado. Porque es una obligación del empleador registrarlo. Pasa muchas veces que a veces los empleados deciden no registrarse porque por ahí cobran una asignación o tienen algún beneficio estatal y deciden no estar en negro. Pero bueno, es un riesgo que asume un empleador. Hay mensajes por ahí. Hola, soy Jorge de Maipú. ¿Qué pasa si el empleado no quiere ser registrado porque recibe un plan social? Es la misma situación que estamos exponiendo. Es un riesgo que asume el empleador. Lo puede dejar constancia, por ejemplo, por medio de una carta de documento que no se presente a trabajar hasta que se registre por un tema también porque puede asumir un riesgo, una enfermedad o un accidente dentro del trabajo. Entonces tendrá que renunciar el empleado a eso. Pero el riesgo generalmente lo asume el empleador. Claro, tal cual. Excelente. ¿Un mensajito más? Perfecto. A ver. ¿Cómo se procede si el gobierno paga en negro a los docentes? Por ejemplo, preguntan ahí. Bueno, el tema de los docentes en realidad está regido por otro decreto. Tiene una reglamentación y un régimen especial completamente diferente a la ley de contrato de trabajo. Esto trata sobre y regula sobre los contratos privados, el trabajo privado. El tema de docentes va por una escala diferente. Y hay que ver en realidad porque la verdad desconozco el caso puntual, pero el tema hacia el Estado debe estar, digamos, hay que ver por qué dice ser que está en negro. Es medio difícil que el Estado contrate en negro. Porque ellos están reglamentados por otro régimen. Es completamente diferente. Que nos escapa de esta esfera de lo privado. Hay que ver bien el caso puntual. No hay problema que nos escribe y lo podemos analizar y ver. Sabés que me quedó pendiente preguntarte, Mariano, por los telegramas. ¿Dónde consigo este modelo de telegrama? Porque si bien vos recomendaste estar siempre asesorados por un abogado. Pero de por sí ya el modelo de telegrama, ¿dónde lo pido, dónde lo solicito? El telegrama base se consigue siempre en el correo argentino. Son gratuitos, reitero. ¿En las sedes? En las sedes. Por ejemplo, la sede principal de que está en Colonia San Martín. Perfecto. Voy, consulto, quiero un telegrama para enviar a mi empresa de trabajo. Los abogados que tenemos, ya trabajamos mucho con esto, los sacamos de internet. Es un formato de PDF que nosotros lo completamos en computadora. Se imprime en una hoja 4 y eso se lo lleva el empleado y lo puede enviar. También están permitidos. Claro, ¿el empleado lo tiene que presentar él mismo a la empresa o se lo hace llegar a través de él? No, no, no. Tiene que ir al correo con DNI en mano. Ok. Siempre con el DNI. ¿Sí? ¿Lo tienen que certificar? Claro, lo certifica el oficial del correo, firma frente al oficial del correo y los deja. Y dentro de 24, 48 horas lo envía. Algo muy importante que tengan en cuenta, que esto se les pasa a todos, al momento de que se lo intima al empleado, al empleador, para que registre una relación, ese mismo telegrama es muy importante mandárselo a la FIP. Se hacen dos telegramas, uno hace el empleador y otro hace la FIP. Bien. Para noticiarlo de la situación de que él está en negro. Bien. Para que prosperen así las multas y eventualmente se va a juicio. Bien. Si no está notificado la FIP dentro de las 24 horas de haber mandado el telegrama, no van a proceder las multas. Así lo establece la ley. Ah, es muy importante. Eso es muy importante. Para tener en cuenta. Gracias, Mariano. No, chicos, para tener. Es un placer como siempre. ¡Gracias!